Y ya tenemos clases online. No sé si ya estabas enterado o enterada, pero sí, ya es una realidad. Tenemos clases online disponibles y es que muchísimas personas por X o por Y razón no habían podido tomar las clases presenciales que impartimos acá en VU Academy, pero eso ya se acabó. ¿Y en qué consisten las clases online? Pues están segmentadas de la siguiente manera. Por ahí anda la membresía de Cricut, que es válida para las personas que tienen cualquier máquina de la familia Explore de Cricut, como también una Cricut Maker, por ejemplo. Por ahí anda la membresía de Silhouette, que es válida para las personas que tienen Cameo 2, Cameo 3, Cameo 4, Portrait o Curio. Por ahí anda la membresía de Sublimación, que es válido tanto si tú tienes la máquina como si prefieres tomar las clases primero y comprar las máquinas después. En cualquier caso, siempre es válido. Ahora, ¿y qué pasa si tú quieres aprender Cricut y Sublimación o Silhouette y Sublimación? O tal vez, ¿qué pasa si tú quieres aprenderlo todo? Cricut, Silhouette y Sublimación. Pues para cada una de esas clases hay membresías. Te la voy a dejar aquí en la descripción de este video para que tú vayas y le des ahí un check it out. Pero lo más importante es que tú siempre vas a tener conversación directa conmigo a través de WhatsApp. De manera que si después de tú haber visto el video te ha quedado alguna duda, contáctame. Antonio, mira, voy para Walmart o voy para una empresa local o voy para un supermercado a comprar cartulinas y no sé cuál cartulina comprar. Hazme una videollamada y nos vamos juntos a la tienda. En verdad que las clases online están buenísimas. Hay alrededor de 60 personas ya dentro que están disfrutando un montón. Recuerda, te voy a dejar en la descripción de este video un link que te va a llevar a todas las membresías para que tú ahí pues leas a cuál te gustaría pertenecer y nos vemos pronto.